Vamos a tocar un temita interesante, el perdón. ¿Por qué será importante el perdón? Bueno, pues empecemos diciendo que hay varios estudios científicos acerca de la falta de perdón o del rencor. La Universidad de Duke de Estados Unidos hizo un estudio y concluye que el rencor es la principal causa de la infelicidad del ser humano. Y es que el rencor es como una especie de veneno. Hay una frase que dice un amigo mío, sacerdote, el padre Cristian, dice que el perdón, o sea, perdón, el rencor es un veneno que yo me tomo para que se muera otra persona. O sea, que el rencor realmente, ¿a quién hace daño? Nos hace daño a nosotros mismos. Hay un estudio científico que habla incluso que es más difícil, que gastamos más neuronas, más energía en permanecer enojados, en almacenar ese rencor, porque todos los días tenemos que estar recordando por qué estamos enojados inconscientemente. Y eso va causando poco a poco daño en nuestro ser, en nuestra manera de pensar, de vivir. Yo me imagino, los que conocen más de sistemas, que es como si un computador tuviera un virus. Aparentemente el computador está bien, pero ese virus hace que el computador empiece a caminar lento, que tenga fallas y no va a funcionar bien. Que se reinicie constantemente. Bueno, y referente a esto, hay un psicólogo muy reconocido en Estados Unidos, él se llama Howard Friedman, y ha realizado varios estudios, ha escrito varios libros, y una de las conclusiones que él ha sacado, es que las personas que experimentan odio, rencor, resentimiento, que tienen ansiedad crónica, pensamientos negativos o pesimismo, son personas que tienen el doble de riesgo de contraer una enfermedad. Es más, este riesgo es igual al riesgo que una persona tiene por consumir cigarrillo, por consumir licor o por tener colesterol alto. Tremendo, tremendo. Incluso hay estudios que hablan que el resentimiento va poco a poco causando enfermedades como la artritis, la artrosis, problemas digestivos, problemas incluso del corazón, problemas también nerviosos, porque ese rencor poco a poco empieza a sacar comer. Por eso, tocando la palabra de Dios, la Biblia nos dice que hombre, que hombre guarda rencor como alcanzará de Dios su salvación. Entonces, es importante que seamos conscientes de lo que nos hace el rencor. El rencor nos daña, el rencor va destruyendo no solo nuestra vida, sino que también va destruyendo nuestro círculo familiar. Bueno, entonces, ¿cuál es la cura del rencor? ¿Cuál es la cura de la falta de perdón? Pues precisamente es el perdón. A veces es difícil para unas personas más complicado que para otras, pues porque realmente cuando nosotros tenemos rencor es porque nuestro corazón está herido. Pero como conocemos que es difícil, el perdón por eso es una decisión y el perdón también es un proceso. Paso a paso vamos logrando sanar esa herida para que el amor pueda fluir libremente entre nosotros. Y ahora que estamos contextualizados en la familia, pues qué tan importante es que vivamos esta experiencia del perdón al interior de nuestra familia. Voy a decir algo antes y es que el perdón también es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque pues nos damos a nosotros mismos el regalo de tener paz en el corazón y le damos a la otra persona el regalo de una mirada misericordiosa. Entonces, yo quisiera invitarlos para que en este momento traigan a su mente las personas por las que de pronto han guardado rencor y en un momento vamos a decirle, Señor, dame una mirada misericordiosa con esas personas. Permíteme verlas con misericordia, Señor. Yo sé que no son perfectas, que también cometen errores. Dame la gracia de perdonarlas. Dame la gracia de sanar esta herida que llevo en mi corazón. Yo creo que es un buen paso que podemos dar. De esta manera nuestra familia va a recibir paz, va a entrar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios bendice también cuando una familia, cuando una persona se abren al perdón. Pero obviamente con la ayuda de Dios, un momento de oración como el que estaba proponiendo mi esposa ahorita, pues es muy bueno que tú llegues a cabo también ese proceso y Dios va a traer una luz muy grande en tu alma, tu familia, va a traer la paz y obviamente poco a poco se va transformando esta sociedad a través de algo tan sencillo como el perdón y la reconciliación. Ha sido una alegría poder llegar a sus familias hoy y estaremos pendientes para seguir hablando acerca de este tema del perdón y la reconciliación. Dios los bendiga. Hasta luego.